En este práctico que corresponde al capítulo de sistema digestivo, vamos a desarrollar contenidos referidos al intestino. Los objetivos planteados para este práctico son estudiar las partes del intestino, mencionar sus funciones y describir su histología. El intestino es una porción tubular del aparato digestivo que se extiende desde el píloro, que es el esfínter que lo separa del estómago, en el caso de los monocavitarios, y del agomaso, en el caso de los policavitarios, hasta el ano. El intestino se divide en dos porciones, intestino delgado e intestino grueso. El intestino delgado, por su parte, presenta tres porciones, que son el duodeno, el yeyuno e ilion, y el intestino grueso, por otro lado, presenta tres porciones, que son el ciego, el colon y el recto. Aquí lo vemos con un gráfico, entonces dijimos que el intestino delgado está compuesto por el duodeno, representado con el número uno, el yeyuno, representado con el número dos, y el ilion, representado con el número tres, y el intestino grueso, por el ciego, representado con el número cuatro, el colon, representado con el número cinco, y el recto, representado con el número seis. Vamos a desarrollar, en forma particular, los contenidos referidos a intestino delgado. Las funciones del intestino delgado son dos. Por un lado, la digestión, y por otro lado, la absorción. Dichas funciones, aquí solo se van a mencionar, y en el teórico las van a desarrollar con más profundidad. La pared del intestino delgado, a nivel histológico, está formada por cuatro capas. Dichas capas, las mencionaremos a continuación, desde afuera hacia adentro. Señalada en la imagen con el número uno, se encuentra la cerosa. La misma es la capa más externa, y corresponde al peritoneo visceral. Aclaramos que el peritoneo es la membrana cerosa que recubre a la cavidad abdominal, que presenta dos capas. Una capa parietal, que recubre internamente a las paredes de la cavidad abdominal, y una capa visceral, que recubre a cada uno de los órganos que se alojan dentro de la cavidad abdominal. De la capa visceral del peritoneo, deriva el mesenterio, que está ubicado en el margen superior de la imagen. Por el mesenterio, ingresan al intestino los vasos tales como la arteria y la vena mesentérica. A continuación, sigue la capa muscular, señalada con el número dos. Esta capa muscular se compone de dos capas. Una longitudinal externa, que se denomina así por la forma en la que se disponen las fibras musculares que la componen, y otra circular interna, también denominada así por la disposición de sus fibras musculares. Con el número tres, se señala a la submucosa, que es una capa constituida por tejidos con activo laxo, con gran cantidad de vasos sanguíneos, nervios y glándulas. Señalada con el número cuatro, y en última instancia, está la mucosa. En el caso del intestino, esta mucosa está constituida por células denominadas enterocitos. Aclaramos que estamos hablando de intestino delgado. La función del intestino es la digestión y absorción, como dijimos recién. Y para poder realizar estas funciones, esta mucosa presenta pliegues mucosos dispuestos en forma circular, que se encuentran en la imagen señalados con la letra A. Velocidades intestinales, que son proyecciones digitiformes, es decir, que tienen forma de dedo. Señaladas en el dibujo con la letra B. Y microvellosidades dispuestas en la cara apical de los enterocitos, es decir, que estas microvellosidades estén ubicadas en la cara que da hacia la luz del intestino. Y estas microvellosidades están señaladas en la imagen con la letra C. Aquí vemos nuevamente las capas histológicas que mencionamos recién, pero una representación de una porción de pared intestinal. La número uno es la cerosa, la capa más externa, derivada del peritoneo visceral. La número dos es la capa muscular, compuesta por las capas longitudinal externa y circular e interna. Ahora, fíjense en el dibujo la orientación de las fibras musculares, como mencionábamos anteriormente. La número tres es la submucosa, capa a la cual llegan vasos y nervios, fíjense que están representados. Y por último, la cuatro es la mucosa, compuesta por los enterocitos, que son estas células especializadas que conforman la mucosa del intestino delgado. A su vez, la mucosa presenta vellosidades intestinales, que son las proyecciones digitiformes que mencionamos recién. Cada vellosidad cuenta con capilares sanguíneos, que están representados en color rojo y azul. Y un capilar linfático, también denominado quilífero, ubicado en el centro de los capilares que mencionamos recién. Fíjense que este quilífero se encuentra de color amarillo. En la base de las vellosidades, se encuentran hendiduras denominadas glándulas intestinales o criptas de Lieberkuhn. Las células que forman estas criptas secretan el jugo entérico o jugo intestinal, que contiene agua y moco. Además, a nivel de duodeno, se encuentran las glándulas duodenales o glándulas de Brunner. No están representadas en esta imagen, pero las mencionamos para que las tengan en cuenta. Y vamos a agregar que las mismas secretan un moco alcalino, que ayuda a neutralizar el quimoácido proveniente del estómago. Analizamos con más detalle a una vellosidad intestinal. Dijimos que cada vellosidad intestinal era una proyección digitiforme, es decir, con forma de dedo. Dijimos que la mucosa del intestino delgado estaba cubierta por los enterocitos, que son las células, que se denominan así. Y, fíjense que ahí están señalados los enterocitos, en cuyo borde apical presentaban microvellosidades. Vimos también que en el interior de cada vellosidad intestinal se alojaba una red de capilares. Fíjense que hay distintos colores de capilares porque unos son derivados de vénulas y otros derivados de arteriolas. Y que en el centro, entre los capilares, atravesaba un quilífero derivado de un vaso linfático. También vimos que en la base de las vellosidades intestinales se ubicaban las glándulas intestinales o criptas de Lieberkuhn, que eran encargadas de secretar el jugo entérico. Repasando, hasta acá mencionamos entonces que la mucosa intestinal presenta pliegues, vellosidades y microvellosidades. Estas microvellosidades se encuentran en el borde apical de los enterocitos. A nivel de las microvellosidades, se secretan enzimas digestivas, tema que van a profundizar en teórico. Vamos a continuar ahora con intestino grueso. El intestino grueso es un tubo corto que se extiende desde el ilión hasta el ano. Repetimos que está formado por tres porciones denominadas ciego, colon y recto. Histológicamente es similar al intestino delgado, con la diferencia que éste carece de vellosidades. Sus funciones son la reabsorción de agua, vitaminas y electrolitos y la eliminación de desechos y alimentos no digeridos. Entonces repetimos nuevamente las partes del intestino grueso eran ciego, indicado con la letra C, colon, indicado con las letras CO y recto, indicado con la letra R. El ciego es un segmento del intestino con forma de saco, que nace de la unión del ilión con el colon. Fíjense que en el caso de los bovinos y los equinos está representado en color verde. El oce equinos tiene forma de coma, presenta un gran desarrollo y ocupa gran parte del lado derecho del abdomen. Aquí ocurre la fermentación microbiana de la celulosa, que no pudo ser degradada en las porciones anteriores del sistema digestivo. Gracias. 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 Gracias.